Bueno, hoy estamos, como bien vos dijiste, después de dos días de muchísimo calor y una tormenta de viento ayer tremenda, lo cual nos estuvo perjudicando el servicio en el sentido del alto consumo que hubo y bueno, que en realidad el agua que estamos proveyendo a Salto y las obras, las perforaciones todas en marcha no han sido suficiente para paliar la situación de tanto calor de estos días. Claro. Bueno, es como que el uso se hizo el doble, el triple de lo que venía usándose. Sí, 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 de lo que teníamos esperado también. Vemos que los vecinos hacen un uso irracional del agua continuamente, bueno, dando una vuelta nomás por la calle, por las obras uno puede percibir cómo utilizan mangueras, se las olvidan abiertas afuera, lavado de autos, llenados de pileta, todo esto afecta a la buena presión de agua y hace que si no colaboramos entre todos los vecinos con el buen uso, nos esté faltando agua a los colegios, donde estamos en un momento donde hay muchos chicos en cada institución con mucho calor, que esté faltando agua en los lugares de salud y bueno, en centros educativos y en muchos lugares de recreación y donde hay, digamos, donde acude mucha gente y es mucho más necesario que estar limpiando una vereda, ¿no? ¿Cuántos pozos están funcionando? 23 pozos. Ayer tuvimos un percance que a raíz de los cortes de energía eléctrica, por la tormenta de viento que se desató durante toda la tarde, tuvimos 6 pozos fuera de servicio, con lo cual a nosotros eso nos baja muchísimo la presión y no se alcanza a dar abasto para lo que requiere la población. Aparentemente va a venir un verano muy caluroso, seco, por lo que estamos viendo. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas? Bueno, las perspectivas es continuar con las obras, continuar con las reparaciones de las pérdidas grandes que vienen desde hace años, socavando por debajo del asfalto, pedirle a la gente máxima colaboración en el uso, que digamos que se apropien del servicio y que el uso sea racional, como les digo, y medido, y a su vez poder terminar con esta obra que ustedes están viendo en imágenes, que es la asfalto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!